acá tenemos buenas noches acá tenemos una benelli 302 r vamos a conectar el escáner vamos a darle arranque y vamos a ver cómo pasa de bucle cerrado a bucle abierto estamos bien bueno acá tengo el escáner este el escáner original de benelli como pueden ver lo vamos a enchufar está la ficha de diagnóstico de la moto ahí encendió el escáner vamos a comenzar a dándole arranque a la moto carga la bomba seleccionamos eco y vamos directamente a visualizar datos en vivo ahí vemos los datos en vivo de la moto revoluciones por minuto el map después le voy a pasar los datos y vemos vol 1 y vol 2 acá vol 1 y vol 2 vemos que no está variando eso con 1 y vol 2 esta moto es bicilíndrica ve que no varían ahí empezó a variar ve que no varían bueno ahí está variando nuevamente ve porque porque está en bucle abierto ahora va a estar en bucle cerrado se está sintonizando todos los los la sonda landa está la sonda landa del primer cilindro todos los sensores esta sonda landa del primer cilindro y esta sonda landa del segundo cilindro o sea esta moto es bicilíndrica o sea lo que ustedes tendrían que hacer es siempre grabar la primera pantalla la primera pantalla vamos a tener la revolución del del motor en este caso en este escáner vamos a tener la presión atmosférica que son diez punto ciento dos ahí tenemos la presión de vacío del cilindro que es la que varía 52 estamos bien después tenemos lo que aceleramos el MAP después seguimos, tenemos VOL 1 y VOL 2 que ese VOL 1 y VOL 2 es el que no variaba al principio, si ustedes miran el vidrio nuevamente no va a variar, ahora voy a buscar pregarla y prenderla a ver si queda y es que no estaba marcando la sonda lambda ahí volvemos, la apague volvemos a dar arranque a ver si me hace el efecto aunque ya está caliente la sonda lambda ve, está clavado en 1014 VOL 1, 1002, 1014 clavado ahora dentro de un ratito va a trabajar en bloque cerrado, ahí está y empezó a variar la sonda lambda, o sea que ahí vemos como la moto al principio arranca contaminando y después deja de contaminar ¿se entiende lo que le quiero decir? o sea que la moto arranca contaminando arranca para aquí con toda la nasta y después va tomando los sensores en este caso lo vimos y empieza a dejar de contaminar espero que les sirva que les sirva el video gracias